Hola, vamos a realizar el bloque de flexibilidad. Mirá el video, practica los ejercicios y realizá los ejercicios. Sentados en una silla, espalda derecha, abdomen activo, apoyo una mano en el borde de la silla y con la otra extiendo sobre la cabeza. Mantengo entre 10 y 30 segundos. Aflojo, cambio de lado. Aflojo, sentados en la silla, con piernas ancha de piernas, apoyo bien los pies, entrelazo los dedos, palmas hacia el frente, redondeo la columna. Retroversión de pelvis. Mantengo entre 10 y 30 segundos. Aflojo, sentados en el borde de la silla, me tomo de respaldo, realizo una flexión de cadera hacia adelante, abdomen activo, espalda derecha, mantengo entre 10 y 30 segundos. Sentados en el borde de la silla, una pierna en flexión, apoyo bien el pie, la otra en extensión, espalda derecha, abdomen activo y bajo a la pierna extendida. No me esfuerzo en llegar a la punta, mantengo entre 10 y 30 segundos. No me esfuerzo en el borde de la silla, mantengo entre 10 y 30 segundos. Cambio de pierna, extiendo la otra y va hasta donde pueda. No es necesario que vuela. Mantengo, aflojo. Mantengo, con las piernas, separadas ancho de hombro, los pies bien apoyados, espalda derecha, abdomen contraído. Voy a tomarme la rodilla con la mano contraria y el respaldo con la otra, realizando una torsión. Mantengo, mantengo. Mantengo, mantengo, mantengo para alero del piso. Aflojo, cambio de lado. Espalda derecha, abdomen activo. Mantengo entre 10 y 30 segundos. Ablo, me tomo de los dedos, realizo una extensión, extensión, mantengo entre 10 y 30 segundos, luego realizo una extensión de muñeca, lo mismo, mantengo entre 10 y 30 segundos, luego extiendo el brazo, mantengo, aflojo, cambio de mano, lo mismo, los dedos, muñeca, extiendo el brazo.